Yo siempre he estado como muy inconforme de la gente que llega a cualquier equipo, yo hablo de Cruz Azul, sobre todo extranjeros, que vienen a ganar 7, 8 veces más que un mexicano de cantera y que la verdad a veces los ves corriendo de puntitas, los ves que no se comprometen, los ves que no meten. Y los ves en la peda. Y lo ven, güey, sí, y dices, oye, güey, vamos contra América, cabrón, concéntrate y esto, no, bueno, pues sí. Pero le vayan y le preguntan, oye, tienen dos finales que no pierdan y esto. Y pocos jugadores se ponen a esa playa y dicen, oye, esta final que viene, ojalá no estoy contra ellos y la ganemos, ¿no? No, pues ese no es mi problema. Si perdieron, fueron los que estuvieron aquí hace años. Entonces, como que se sacan esa presión, les vale madre, juegan bien, juegan mal, van contra América, pierden, pues no hay problema, yo perdí el partido. Siguen cobrando.